Música Dionisio venía sediento con ganas de una cerveza Se dirigió a una cantina que todavía estaba abierta Metió la mano al bolsillo y acarició su cartera Música Para ser nuevo en el pueblo la suerte no era tan mala No le cabía en el pecho haber tenido en su cama A una mujer muy hermosa que conoció a su llegada Música Dicho pidió al cantinero baraja y una cerveza Le dijo que tal mi amigo venga a sentarse a mi mesa Vamos a echarnos un trago a la salud de Teresa Música El cantinero le dice se ve que viene contento Ahora que cierro temprano vamos a tomar en serio Cuénteme pues de Teresa mientras la vamos partiendo Música Pero se andan equivocando y hablando de más compadre Música Se repartieron las cartas y comenzó la jugada Se hicieron buenos amigos mientras la noche avanzaba Música Niño ya un poco tomado empezó a hablar de la dama Música Es la más chula del pueblo la conocí allá en la plaza Me enamoré de su cuerpo anoche adornó mi cama Vive allá por la guerrero Es dueña de una farmacia Música El cantinero asombrado no quiso oír otra cosa Ya no había duda que Nieto se refería a su esposa Se levantó y al momento amartilló su pistola Música Sonaron cuatro balazos lo agarraron por sorpresa Nieto quiso dar un paso y cayó sobre la mesa No supo que lo mataron por andar de lengua suelta Música 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 Música